Ya son cinco las escuelas que lo han recibido y otras cinco más las que están en espera de agendar el apoyo, asesoría, capacitación y simulacros que ofrece bomberos voluntarios para prepararse ante un escenario de tirador activo, pues las balaceras ya son un hecho cotidiano pero inesperado en San Luis Río Colorado. Los niños cada vez están más familiarizados con este tipo de situaciones. Nosotros preparamos a maestros y alumnos para saber qué hacer en una situación de esas y ese conocimiento no solo se queda para implementarlo en el sector escolar, sino que cuando ellos estén en casa o estén en un centro comercial e identifiquen los sonidos de una detonación por arma de fuego, pues sepan qué es lo que deben de hacer. En caso de balacera, el protocolo incluye detener actividades, replegarse al suelo, gatear a zona segura como lo es detrás de muebles o estructuras, bloquear puertas, ventanas y todos los accesos del plantel y bloquear la visibilidad de ventanas. Y las maestras, sobre todo con los niños más pequeños, deben de calmarlos, deben de buscar una estrategia para tranquilizarlos y hacer un juego, tendidos en el suelo, alguna canción. Antes de realizar nuestro simulacro, se determinó nuestro plan de evacuación, conocimiento de información, detección, alarma, preparación de la salida, donde se estableció una clave, así como la salida. En caso de que llegue una persona desconocida y toque la puerta del aula y la maestra en el interior solicita la contraseña y esta persona no sepa, el aula no se abre. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una amenaza inminente. Una reacción inevitable es grabar en celulares, pero no es muy recomendable pues puede atraer a los agresores quienes lo consideran una afrenta y no les importaría disparar. En cambio, se sugiere en lo posible llamar al 911 o al 086 y confiar que las autoridades hagan su trabajo antes de que sea realizado el hecho. Katy Navarro, Meganoticias.